Hola, soy Alex y ella es Sara, la coordinadora del programa de educación acuática. Buenas días, de toro. Ella va a demostrar cómo vamos a arrojar la caña de pescar. Tenemos un carrete giratorio, el cual es fácil y simple de utilizar para principiantes. Vamos a sujetar la caña, colocando nuestro dedo índice en la parte de abajo y el dedo pulgar en el botón que se encuentra en la parte de arriba. Vamos a enrollar la línea y vamos a sujetar la caña nuevamente, colocando el pulgar en el botón. Vamos a levantar la caña un poco más atrás de la cabeza y luego la vamos a arrojar liberando el botón. Vamos a girar una vez hacia adelante para asegurarla y vamos a sostener la caña al nivel del ombligo. ¡Gracias! ¡Gracias!